Venezuela ha desbaratado un plan golpista apoyado por Estados Unidos. Una conspiración que tenía como culminación liquidar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Pero los lobos siguen rondando. Para enfrentarlos, Maduro ha anunciado un plan que nadie podía imaginarse. El plan ha sido denominado como Furia Bolivariana. ¿En qué consiste tal plan y cuáles son las medidas que ejecutará? Sencillamente, Maduro ha puesto sobre el tapete que Venezuela se prepara para el combate este año 2024, año de elecciones presidenciales. ¡Prepárense, gringos! gritó Maduro. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Como conocemos a nuestros enemigos, estamos obligados a activar el plan Furia Bolivariana, así indicó en un discurso televisado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El plan consiste en un gran despliegue de carácter cívico-militar y policial, que busca desbaratar y derrotar cualquier plan sedicioso contra el gobierno y la paz del país caribeño. Enfrentaremos cualquier intentona golpista, subversiva, el día que sea, en la madrugada que sea, se presente como se presente, así aseveró el líder bolivariano. Para ello, se desplegarán en la ejecución del plan los servicios de inteligencia, seguridad ciudadana y las Fuerzas Armadas, contando con la activación de la ciudadanía venezolana. El presidente Maduro anunció que siendo el 23 de enero día de fiesta nacional en el país, ya que se conmemoró un aniversario más de la caída de la última dictadura, comenzarán una serie de movilizaciones populares hasta el 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional, en conmemoración de la rebelión militar de 1992, encabezada por Hugo Chávez. Un plan golpista fue develado a comienzos de enero, operado por oficiales venezolanos captados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según reveló el presidente venezolano. Además, los procesos de preparación y logística contaron con el apoyo de personal estadounidense y colombiano establecido en las bases militares de Washington, en Colombia. Le avisé al gobierno colombiano que las bases de Estados Unidos en Colombia, establecidas por Álvaro Uribe, siguen actuando de manera secreta contra Venezuela, indicó el presidente. Sus funcionarios principales siguen actuando, conspirando contra Venezuela, añadió el líder izquierdista. Esta primera etapa del plan de grandes movilizaciones populares tomará las calles del país los días 31 de enero, primero, segundo y cuarto día de febrero. Posteriormente, la movilización permanente comenzará el 12 de febrero, Día de la Juventud en el país, hasta el 5 de marzo, cuando se conmemora otro año del fallecimiento de Hugo Chávez. Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, desplegará operaciones de vigilancia territorial en los cuatro puntos cardinales de la nación sudamericana. El componente armado es esencial en el plan gubernamental, ya que la conspiración buscó y logró, aunque sin apoyo de tropas, captar a algunos militares de rango. Se equivocaron con la FAMB, no han logrado leerlas en su justa dimensión y van a seguir estrellándose, indicó el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López. Ciertamente, el plan golpista tenía altos niveles de organización y objetivos esenciales del liderazgo político nacional. En todo caso, el fin era generar un desorden total en el país. El dirigente castrense ordenó a todos los componentes de la FAMB controlar los pasos fronterizos, carreteras sensibles y puntos inhóspitos del país. Según las revelaciones de las autoridades bolivarianas, el golpe comenzaba sus operaciones en el suroccidental estado de Táchira, fronterizo con Colombia. El fiscal general del país, Derek William Saab, reveló detalles. Yo lo llamo una conspiración continuada. Han intentado cinco acciones subversivas para llenar de violencia Venezuela, indicó en transmisión televisada. Según el balance del funcionario, 32 personas están detenidas a la orden de los tribunales competentes. Dentro del plan Furia Bolivariana, Maduro ordenó a los cuerpos de inteligencia, policiales y militares redoblar la vigilancia. Principalmente, señaló el primer mandatario, dirigentes de las organizaciones derechistas que reciben instrucciones desde Miami. Según las revelaciones, el presunto ex presidente interino Juan Guaidó, utilizando las instalaciones del medio extremista, el venezolano TV, con sede en Florida, sería el centro de mando de las operaciones golpistas contra las autoridades del país. No es la primera vez que Miami funge de eje conspirativo. La ciudad donde habitan un importante número de exiliados derechistas venezolanos fue el lugar donde se organizó la llamada Operación Gadeón en el año 2020. Esta conspiración llevó a la captura de más de 200 mercenarios venezolanos y estadounidenses en plan de ocupar territorio venezolano. De igual manera, los servicios de inteligencia estadounidenses utilizaron territorio de Colombia para organizar el intento de magnicidio en un acto público en el año 2018 contra Maduro. La CIA y la DEA han captado funcionarios del ejército colombiano para que se presten para este tipo de acciones, indicó el jefe de Estado venezolano. El plan había arrancado en mayo del año 2023. En realidad, cinco planes se preparaban paralelamente para golpear la estructura política del país. La culminación del plan era la liquidación física del presidente Maduro, el ministro de Defensa y otros altos funcionarios. Los cinco planes paralelos, todos ellos coordinados por fuerzas extranjeras, sumaban espionaje, robo de material de guerra y secretos militares, campañas de desinformación y compra de funcionarios para participar en la trama. Todo ello culminaría con el ataque a las principales autoridades nacionales. Vamos a la calle. Cuando el pueblo chavista va a la calle, va a la victoria. Nos van a encontrar en la calle, señaló en rueda de prensa el diputado y líder chavista Diosdado Cabello. El dirigente agregó que como vicepresidente del partido gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, encabezó personalmente las movilizaciones y actos de calle. Si algún día nuestros enemigos me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes lo que tengan que hacer. Activen la furia bolivariana, dijo Maduro en un acto multitudinario ante sus seguidores. Nada ni nadie me va a detener. Voy a seguir en la calle, gobernando para el pueblo, enfrentando al imperio, exclamó el gobernante. El año 2024 es decisivo en el país caribeño, ya que en el segundo semestre se realizarán las elecciones presidenciales. En realidad, la elección número 31 desde el ascenso al poder del chavismo en 1998. Evidentemente, Washington comienza a jugar adelantado. La posibilidad de impulsar a su candidata María Corina Machado mueve al régimen demócrata de Biden a intentar cambiar el pulso interno del país en su favor. Ciertamente, la dama derechista promueve y plantea un proyecto de gobierno calcado al de Javier Milley en Argentina. Obviamente, la candidata del Occidente colectivo. Sin embargo, ha fracasado el proyecto golpista. Como bien lo demuestra la historia y estos hechos, Washington no cejará en tratar de imponer un régimen dócil en Caracas. Pues bien, Maduro les ha advertido. Un nuevo intento y serán arrasados por la furia bolivariana. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es